Nuestro sector cuenta hoy con un Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES sumamente comprometido y cercano al sector, con sus rutas industriales, impulsando una política nacional de calidad y de certificaciones ISO y apoyando la capacitación del recurso humano con becas en gerencia de manufactura, reingeniería de procesos y otras. Este es el mejor activo que tiene, su trabajo, su experiencia y su excelencia, su dedicación y en eso tendrán siempre de su lado a este gobierno. La República Dominicana del Futuro esté en marcha y con empresas como estas, con gente implicada y con un gobierno comprometido iremos muy rápido. Esta industria manufacturera local es sinónimo de trascendencia y audacia, logrando su crecimiento y desarrollo a través de tres generaciones. Me siento compelido a relevarles mi fascinación con el eslogan de la industria. Somos calidad, somos todos dominicanos.